Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludamos aquí, su amigo Rodrigo San Martín y la profesora Alma Toríces, profesora de la Escuela Secundaria 104. Esta mañana tenemos un programa especial dedicado a los alumnos de la generación 2010-2012, que salieron en agosto del año pasado. Estos alumnos estuvieron con nosotros en un programa llamado Orgullosamente Técnicos. El día de hoy les traemos unas obras de teatro que los alumnos realizaron con base en una imagen. Es un experimento dramático que propone el programa de estudios de educación artística en teatro y es escribir teatro a partir de otras artes. En esta generación escogimos el arte visual, unas imágenes de un artista polaco que se llama Paula Consisquiego, es un polaco vivo, lo puedes encontrar en Facebook, ahí están sus imágenes, se le hace caricatura y a partir de esta caricatura, que no es exagerada sino más bien realista, naturalista, genera una crítica social muy interesante. Sin embargo, lo que veíamos es que en estas imágenes hay un nivel de lectura o varios niveles de lectura. Podríamos pensar que se lee la imagen y que todos leemos la misma imagen. Sin embargo, lo que los jóvenes escribieron tiene poco o nada que ver con las imágenes. Al mismo tiempo, está bien, porque la idea es que escriban a partir de lo que ven y si eso es lo que ellos ven, pues está bien el ejercicio y está cubierto. Me parece muy interesante, maestra, el enfatizar este punto, que lo que nosotros vemos no es lo mismo que ven los demás y mucho menos los alumnos de la escuela secundaria. Claro, porque la edad que tienen, el nivel cognitivo que tienen, los referentes que tienen son otros. Y bueno, ya hemos platicado de algunos, ahorita los vamos a leer, vamos a ver las imágenes y los vamos a leer. El referente que tienen nuestros alumnos tiene poco o nada que ver con los referentes que tenemos los adultos. Y las personas, de persona a persona tenemos referentes también diferentes. Muy diferentes. Entonces, vamos a ver la imagen y vamos a leer la obra que los alumnos escribieron acerca de esa imagen. La obra, o en el primer caso, es una descripción. Se le pide una obra de teatro y el chico logra una descripción que para este tercer año de secundaria es un logro muy logrado con este alumno. Sí, que valga la redundancia. Sí. Entonces, vamos a ir viendo las imágenes y nosotros vamos a leer o la descripción o la obra de teatro para que ustedes se vayan dando una idea de lo que escribieron los alumnos de la escuela secundaria. Esta imagen que tenemos ahorita en monitor, bueno, en monitor nuestro, ahorita lo verán ustedes, que ya están viendo ustedes, es una imagen, repito, de Paula Consisquiego, un polaco. Observen bien la imagen, cuántos personajes hay y qué están haciendo los personajes. Ahora escuchamos lo que nos dice Pedro Ortega, en ese entonces, su grupo era el tercero K. La obra, la titula La boda más linda de China. Por fin se acercaba el día más hermoso de China, en que se casaría Jorge con su amada esposa Esmeralda, que la amaba con todo el corazón. Un día antes de la boda, empezaron a preparar todo para ese día, en que se casaría, por fin llegó el día esperado, el día esperado por Jorge, que tanto él como su esposa, de toda la vida hasta la muerte, por fin había concluido la misa. Al salir, todos los invitados, les aventaron arroz y pétalos, y se dieron un beso, como la iglesia estaba a un lado de un sembradío de arroz, Jorge le dijo a un trabajador que estaba ahí, que le preparara el arroz más rico del mundo. Como la fiesta iba a hacer a las doce de la noche, tenía tiempo de hacerle algo maravilloso a su esposa. Todos bailaron, comieron y bebieron, y Jorge y Esmeralda estaban felices uno del otro. Así concluye esta descripción de obra de teatro, en donde pudiéramos ver que a lo mejor los referentes de nuestro jovencito de secundaria en relación a la pobreza, a la lucha de clases, al derroche o desperdicio de algunos, no es el mismo que tiene Pedro. Sin embargo, nos da mucho gusto que vea que en una boda puede haber felicidad y alegría, y que todos comen y todos comparten. Creo que lo más bonito es eso, ¿no? Creo que lo más bonito es el compartir dentro de lo pequeño que puede ser la alegría, el compartir la felicidad de uno con el otro también. Ahora tenemos en la imagen, ¿qué imagen tenemos? Ah, es que ese es el de La Granja, espera. Ese es muy bonito. Ese es otro. Acá está. Así está. Esta obra la escribe una chica muy linda, una niña bastante linda, Lisette Suárez, la recuerdo bastante bien, en ese entonces estaba en el tercero L, y su obra la titula La Granja, basada en la imagen que tenemos ahí, el granjero. ¿Estás perdido? Ay, pero qué gato tan bonito. Espera, te daré un poco de leche. Miau. Bueno, parece que hay un forastero, ¿no les parece? Sí, eso parece. ¡Déjenmelo a mí! ¡Yo lo corro! Oye, forastero, ¿qué haces por estos lugares? Solo pasaba, digo, solo paseaba, no planeo quedarme. Eh, pues eso esperamos, y no tendrás que vértelas con nosotros. Toma, gatito, tómate tu leche. Y el granjero se dirige a los animales y les dice. Tranquilos, es solo una mascota, más no la traten mal, háganlo sentir como en su casa, nada les cuesta. Gato, gato, te dejo con todos para que te conozcan. Es... ¡Ay, bravo! ¡Qué bonito! Esto me gustó mucho. Son historias muy lindas donde los chicos integran, donde los chicos reflejan o proyectan amor, solidaridad. En este caso, la integración de este gato cuando lo que Paula nos propone no tiene nada que ver con lo que los chicos están viendo. Y me parece súper importante, como ya lo decías hace rato, Rodrigo, que podamos los adultos ver, entender, sentir que los chicos no ven lo mismo que vemos nosotros. No, no, y entender que de persona a persona tampoco vemos las mismas cosas. Bueno, vemos la misma imagen, pero la interpretamos de forma diferente. Todos la vamos a interpretar de forma diferente. Y a mí me gustó mucho esta de la granja, creo que se me hizo algo muy bonito. Es como la proyección también de cómo nos comportamos con los demás, en el salón de clases, en la casa. Sí, cómo podemos ver en otro en el que llega un intruso. Sí, claro, por supuesto. Y cómo podemos integrarlo en nuestro medio. Así es. En nuestro medio. Sí, eso es más rescatable. Bueno, ahora tenemos ya en imagen otra, en pantalla, perdón, otra imagen de Paula Corcisquiego. Esta imagen generaba cierto conflicto en los alumnos. Esta historia me parece linda, por eso la seleccionamos. Esta historia es de Brandon Muñoz, del tercero L también. Esperemos que les guste. No le pone título. Pero bueno, dice personajes. Chuy era el hermano mayor. Mauricio, hermano menor. Madre de Chuy y Mauricio. Y Jack solo es mencionado, pero no tiene un papel específico. Hermano, te contaré una historia sobre un pequeño niño que de pequeño no tenía nada. Mira, hace no mucho tiempo existió un niño de madera. Tenía un tamaño inmenso y estaba hecho de madera. No es la historia de Pinocho. No te metas y déjame terminar. Su nombre de este niño es Jack. Es un niño de madera. Este tipo se dice que está bajo tierra en Washington de Estados Unidos. Se dice que cada vez que el gobierno le miente al pueblo, este crece, pero no su cuerpo, solo su nariz. Y cada que aumenta, provoca un temblor fuertísimo. No me quieras engañar, ese niño debe de ser Pinocho y tú solo cambias el lugar y el nombre. Que no te dije que no intervinieras en mi historia. La madre regaña a Chuy y le impuso un castigo muy severo. No quiero que vuelvas a hacer eso. Estás castigado y no quiero que vuelvas a hablar sobre esa historia. Chuy jamás volvió a decir nada y se guardó lo que sabía sobre ese gran secreto. Mira. Me gustó mucho, porque aparte de la imagen, de verdad es un niño de madera. Sí, es un gran Pinocho, una gran mentira. Quizás este chico se acerca más a lo que Paula estaba proponiendo. Sí, yo también creo que la idea fue muy similar con el autor de la imagen. Sin embargo, aquí, ojo, ¿no? Cómo proyecta a una mamá, bueno, es que también le pega, fue una acotación que no leímos, le pega al hermano por estar demetiendo esa historia, pero llega la mamá como la gran represora y le dice, no, ya no hablen de esto. Sí, hasta aquí. ¿No? Hasta aquí llegaron. Bueno, todo sistema tiene una represión. Se llevó una buena reprimenda. Sí. Muy correcto. No, no, bueno, está bien, no es correcto, pero siempre hay formas de corregir. Bueno, ahora vamos con otra obra. Esta la escribe Frida Esquivia, una niña que desde primer grado estuvo escribiendo teatro y haciendo teatro y produciendo teatro, aunque sus referentes eran siempre muy locales. Aquí ya después de tres años ya hay otra visión. Y bueno, la imagen que tenemos... Esta imagen también se me hace muy interesante. Sí, ¿cómo la bandera viene con el mantel? Sí, sí, pero como en tono muy comunista y atrás la burguesía porque el mesero o no sé qué sea. Sí, 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 creo que va por ahí, entre si la huelga es de hambre o la huelga es por comida. Exacto. Son cosas que interpreta, pues sí, el que lo está viendo. Y aquí está Frida Esquivia que nos dice, estoy harto de que haya diferencia de clase, que si hay ricos o pobres, guapos o feos y así. Pues sí, así es y será siempre. Si el presidente se siente superior, pues... Ah, ¿por qué hablar de esto? ¿Y por qué no? Bueno, yo opino que deberíamos hacer algo, ¿no? ¿Nosotros como por qué? Si no es mi obligación y la suya menos. Claro que lo es. Es humillado por tener menos que los demás. Es injusto en la vida. Siempre habrá quienes tengan más que yo, pero otros que tengan menos que yo. Somos más personas civilizadas que hemos aprendido a vivir. Pues así es, pero... Pero nada, Juan, pero nada. Si el presidente sigue sentado cruzado de brazos, seguiremos igual siempre. Opino que hagamos una huelga de hambre, Juan. Pero... Pero... Claro que no. No, no. Solo alcemos nuestras voces ante ricos y pobres y clase media y hacemos huelga. Esperar a que nos cansemos y ya. Alcemos nuestras voces. Que se den cuenta que todos somos iguales. Conversemos con ricos y pobres. Les hagamos entender que habrá quienes tengan más que unos, pero quienes tengan menos que otros. Sí, que entiendan. Alcancemos la igualdad de México y de nosotros. Nunca nos volverán a decir... ¡Se perdió la igualdad! Oye, está muy revolucionario. Sí. Obviamente. Sí, digo, va de acuerdo a la imagen que estamos viendo. Y con un juego dramático interesante, porque los personajes se cortan la voz, se interrumpen el texto. Aparte son muchos personajes los que intervienen dentro de la obra. Sí, que eso también era interesante a nivel de escritura dramática, en donde ya no es solo un diálogo entre dos, sino vienen incluso escenas como simultáneas, otros atrás peleando. Claro, sí. Ay, la de los pingüinos, espera. Entre estas imágenes de Paula Concisquiego, hay una gran tendencia a hacer conciencia, crítica social, sí, de política de clase. Y ambiental, ¿no? Pero ambiental, una gran conciencia ambiental. Esta imagen que tenemos ahorita en pantalla, pues habla sola. Hubo diversidad de obras. Aquí presentamos una del tercero G del ciclo pasado, a cargo de Luisa Fernanda Castillo. Y se llama... Ah, bueno, no le ponen nombre los personajes. Pinky y Pingy. Pinky y Pingy. Hola, Pinky, ¿cómo estás? Hola, Pinky, pues un poco preocupado. ¿Y tú? Pues igual, es que cada vez el hielo se derrite más y más rápido. Y pues tendremos que irnos de este hermoso lugar. ¿Qué es lo que nos pasa cada vez que nos instalamos bien en un lugar? Pues sí, pero hay que esperar. Al día siguiente, el hielo está a punto de desaparecer. ¡Pingy, Pingy, despierta! ¿Qué pasa? ¿Cuál es la urgencia? Es que mira, el hielo está por desaparecer. Tenemos que partir hacia otro lugar. Vamos a recoger las cosas. Listo, las cosas están listas. Vámonos. ¿Y hacia dónde iremos? Pues hacia donde el destino nos lleve. Bueno, vámonos. Después de un largo viaje, llegaron al Polo Norte. Mira, mira, ahí nos podemos quedar. Y ahora sí, el calor no nos podrá quitar nuestro hogar. ¡Oh, cierto! Claro, como aquí está la temperatura ambiente y así no se podrá derretir el hielo. ¡Ay, qué bien! Ahora sí seremos felices para siempre. ¡Fin! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta problemática ambiental, sí, claro. Sí, pues sí, pero desde una perspectiva me parece como ingenua, desinformada, como vámonos, nos cambiamos de lugar, nos cambiamos de planeta y no pasó nada, ¿no? Sí, no, bueno, y aparte del lugar que exactamente justo en donde la situó es donde tienen mayores problemas. ¿El Polo Norte? Sí, en el Polo Norte. Y es donde los pingüinos no viven, pero bueno, gracias a esta mercadotecnia que nos dice que los osos polares y los pingüinos viven en el mismo polo. No, no, los pingüinos son del Polo Sur, no viven en el Polo Norte. Sí, no viven en el Polo Norte. En el Polo Norte hay osos, bueno, los que todavía hay. Sí, bueno, lo que llega a haber, ¿no? Lo que llega a haber, pero bueno, son interesantes esas. El oso Coca-Cola vive en el corazón de todo mundo. ¡Ay, no podemos decir! ¡No! No podemos decir eso, perdón. No podemos decir, pero ya lo dijimos. Y es importante reflexionarlo porque hasta dónde, decíamos hace rato, los niveles de maduración y los niveles cognitivos de los chicos no son los de los adultos. Pero por mucho informados que estén, por mucho internet, por mucha tecnología, por mucha información en el celular, no alcanza su nivel de maduración a entender la diferencia entre el hábitat de un polo y de otro. Y se dejan llevar por lo que la mercadotecnia dice. Tengamos cuidado, adultos, docentes, en que les acercamos a nuestros chicos y en observar y en escuchar cómo lo están viendo ellos. Aquí hay unos ejemplos piernitos. Recientes del ciclo pasado, en donde ellos nos dicen, no, pues no, nosotros lo vemos diferente, ¿no? Si es bandera comunista, si es calentamiento global, pues no. Sí, no sucede otra cosa, ¿no? Se arregla, nos cambiamos de planeta. Nos cambiamos de planeta y podemos vivir todos muy felices. ¡Fin! ¡Fin! Tenemos ya en pantalla otra imagen. Sí hay que ponerle atención. Parece el sol, pero no es el sol. No es el sol. Ahí hay un símbolo. Este símbolo se relaciona directamente con los techos de las casas. Y están entrando, están dejando algo otras personas, pero estas personas tienen un sombrero que nos remite a un lugar. Y bueno, decíamos los referentes y que quedó bien este referente y esta marca que tanto ha avasallado la mente de muchísimos seres que creen en eso. Bueno, pues vamos a escuchar este texto. Este es de Luis Villafán González. Del tercero I en ese momento, y vamos a escuchar qué nos dice al respecto. Le pone título, Navidad en 26 de diciembre. El día de hoy, 25 de diciembre, y apenas comenzamos a dar los regalos. Pero los niños siguen dormidos, no hay... ¿No hay qué? ¿Problema? Si nos escuchan o nos ven... Tranquilos, lo que importa es hacerlo, ¿no creen? Pues sí, espero que todo salga bien. Está bien, confiaremos en que todo salga bien. Sí, bueno, hagámoslo. Hasta ahora todo va bien. Oigan, alguien me vio. ¿Y si rompemos la imaginación de los niños? Ya, tranquila, solo es un gato. Bueno, solo quedan seis casas. Nos vemos aquí en dos horas. Vale. Ok, está bien. Vamos. Vamos. Todo salió bien. Todo salió mega bien. De maravilla. Yo creí que sí pudimos. Y sí pudimos, gracias. Ahora sé que todo se puede si se desea. Escuchen la alegría de los niños. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Qué bonito! Bueno, es la edad. Es la edad. 15 años, 14, 15 años. Ya están en tercero de secundaria. Era tercero. Siguen siendo niños, insisto, en los referentes. Por un lado, la visión que ellos tienen de amor, de esperanza, de solidaridad, de... De lo que quieren vivir ellos, lo que desean ellos, como docentes, conocemos las historias de estos niños. De lo que esperan. Y podemos saber a qué se refieren, ¿no? Sí. Lo que esperan, lo que desean. Qué bonita idea de que el 26 de diciembre puedan seguir siendo... Regalando, ¿no? Puedan seguir regalando cosas. Me cuesta que se hayan pasado del día correcto, que es Navidad, un día después, y todavía puedan repartir alegría. Pero lo que me sorprende más es que se haya ido por este lado la imagen, ¿no? Sí, cuando creo que la imagen tenía otras cosas. Un sentido completamente distinto. Bueno, pues sí, que es lo que ya habíamos visto en otras. Pero me gustó mucho. Realmente lo que escribió este niño me agradó. Sí, era muy bonito. Ah, era muy bonito. Ahora, ¿ya me perdí? Los dados. Ah, no, aquí está, aquí está. Esta obra que se llama El niño indigestado. El niño indigestado. Y está a partir de otra imagen de Paula Corsisquiego, un polaco, que puedes encontrar sus imágenes en Facebook. Y esta obra la escribió Atziri Patricia de la Cruz Trujillo. Del tercero I, en ese entonces, el ciclo pasado, señala a sus personajes como Casandro Maravilla. Se encuentra jugando Maravilla con unos dados en el patio. ¡Hola! ¡Oye, Casandro! ¿Y si nos ponemos a jugar con los dados? Sí, y después vamos a comer, ¿vale? ¿Para qué quieres ir a comer si aquí tenemos una fruta? Comiéndose una parte del dado que lleva por estampado una manzana. ¡Eso no se come! ¡Te hará daño! ¡Ay, me duele el estómago! Casandro, te vas, te has de haber indigestado con el pedazo de dado que te comiste. ¡Pero se me antojó! ¡Tenía hambre! ¡Ay, qué bonito! Pues un pequeño dialoguito, un diálogo pequeño a partir de esta imagen de Paula Corcisquiego. Sí, se acerca a una crítica de hambre, se acerca a una distribución. El ejercicio era sencillo, teníamos que poner a dialogar a los personajes que encontraran y según lo que la imagen les dijera o les proporcionara. ¿No? ¡Ah, tenemos unos chats! Tenemos unos chats, perfecto, contestemos. Pues aquí tenemos personas que están muy interesadas y atentos con lo que nos están presentando los productos de trabajo de los chavos de secundarias técnicas. Está Elvia en el chat, también Maru de la 77, Lucy de la 101, Martín en la 92, de la 26, Ángel, La Siempre Fiel Lulu en la 78 y Manuel de la 113. Dice, qué buen espacio para conocer y o descubrir cómo perciben los jóvenes y además cómo lo expresan algunos con cierta experiencia en escribir sus ideas. Esa es una comunicación que tiene Martín y también Maru en la 77, dice, ¡ah, qué interesante! Y qué buena manera de fomentar la creatividad de los alumnos. Y también Maru pregunta, ¿en qué escuela están practicando esta actividad? Y felicidades, felicidades por las narraciones, dice Elvia. Ok, esto lo está llevando a cabo, lo está ejecutando la profesora Alma Torices en la Escuela Secundaria Técnica 104. Y este, bueno, y esperemos que este modelo lo tomen muchos maestros más. Claro que sí, esta es una actividad que se propone en el tercer bloque del programa de Artes Teatro, que es escribir, segundo, tercer bloque, que es escribir teatro a partir de otra arte. En esta clase se propuso Artes Visuales, específicamente con este autor, porque las imágenes ya me parecían a mí, que ya daban un conflicto en sí mismo. Sin embargo, bueno, pues la sorpresa y el gusto fue otro, porque lo que yo veo definitivamente no es lo que ven o lo que veían mis chicos. No, no, ni lo que vemos unos y otros, también como adultos vamos de puntos de vista diferentes. Claro, podemos estar de acuerdo o no con el comunismo, pero reconocemos el símbolo comunista. Claro, sí. Cosa que los niños lo vieron como a un sol al amanecer. Y a ese respecto, Rodríguez, quiero comentarte, comentarles a todos ustedes, y muchas gracias por los comentarios. Tan es un pretexto para escribir, y así como lo dijo Rodrigo hace rato, si les acercan música a los chicos u otras imágenes y los dejamos que escriban y los escuchamos, podemos encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, se les facilitaron las imágenes a los jóvenes y los jóvenes tenían que escribir lo que fuese, lo que ellos vieran. Esta obra no me remite a ninguna de las imágenes que les di. Sin embargo, le da voz, no quiero leer el nombre de la chica, porque sí quiero comentar que era algo que ella estaba viviendo. Es una de las muchas, una de las 50, a las que no les autorizaron en sus casas a pertenecer a la compañía de teatro del siglo pasado, y mira qué escribe. ¿Qué es eso? Yo la hice, es una pintura. No la encuentro chiste, ni siquiera le entiendo. No la hice para que la entendieras, jamás. ¿Pedí tu opinión? ¿Por qué no haces algo adecuado para tu edad? ¿Por qué no eres normal como los demás chicos de tu edad? Diviértete, sal, diviértete. No, ¿para qué? A mí me gusta ser así. Que me acepte quien se le dé su gana. Solo déjenme en paz. Ey, tranquilízate. Solo que, si mis papás, sí, mis papás tienen razón. ¿Por qué no mejor te pones a hacer algo útil por ti, en vez de estar aquí encerrado haciendo pinturitas raras? No son pinturitas raras, es arte. Eso es lo que me gusta a mí. Es lo que hago y me gusta. Pero eso no te sirve de nada. Esto no es nada. Lo que haces, nadie lo entiende. No haces nada, no eres nada. ¿Sabes qué largo? Vete de aquí. Vete, si solo vienes a criticar, vete y déjame en paz. No lo entiendes, vete. Déjame, suéltame, no me empujes, mamá. Suéltame, yo me puedo ir sola. Se escucha el cerrar de una puerta. Javier comienza a llorar, mientras pinta en sus cuadros, renegando, enojado. Sigue pintando sin dejarse caer por las cosas que le dice su familia. Ya, tranquilo, estarás bien. Pronto lograré pintar profesional. ¿Y entenderán que lo que hago, hay quien lo entiende. ¿Quién aprecia lo que hago? Ojalá y llegue ese día pronto. Está muy bonito. Muy bonito y muy fuerte. Y me parece muy importante retomar lo que decíamos hace un momento. Cómo un pretexto para escribir puede servir para que los chicos expresen lo que ellos tienen, su visión del mundo. Habíamos escuchado visiones integradoras, amorosas, fraternas. Pero también hay estas voces que a veces no queremos oír. Y es un ejercicio de teatro. Podríamos decir, no pasa nada, se lo imaginó, no sirve para nada. Cierto. Pero los docentes frente a grupos sí conocemos las historias de los chicos. Sí. No, ya hay veces que esto habla más que otras cosas. Muchas veces los chicos se cierran, no tratan de compartir mucho porque se sienten vulnerables. Esto es un maravilloso ejercicio para conocerlos, para acercarse a ellos. De verdad esperamos que muchos más maestros tomen como modelo este tipo de ejercicios, maestra. Sí, que los podamos dejar hacer cosas. Bueno, ya en este ciclo, eso fue en el ciclo pasado. En este ciclo, en primer grado, ¿qué puse en práctica? Puse en práctica un diálogo a partir de números. Es un ejercicio teatral. ¿Lo has hecho, Rodrigo? Sí. O es que quiero... Presumo que Rodrigo San Martín es actor profesional. Pero vamos antes a unos chats. Vamos, vamos. Lo que pasa, Alma, es que te van a robar la idea. Está bien. La maestra Maru dice, se lo voy a fusilar a la profesora para desarrollar las competencias escritoras en los muchachos. Muchas gracias por la idea. Sí. Ella dice, la creatividad de los alumnos debe ser un punto para tenerse confianza y seguridad. Este relato es un ejemplo de aquellos alumnos que les gusta el arte, pero hay que orientarlos para que también tengan el mismo interés por sus demás materias. Claro, sí, sí, que sirva también para apoyarse en, sí, para equilibrar, no nada más que sean muy buenos en... En la expresión corporal. En la expresión corporal. En la escrita. No, sí. En matemáticas, en primer año, en este ciclo, con los de primer grado, pusimos un ejercicio que es dialogar sin texto, sin palabras normales, sino con números, con la secuencia numérica. Cada equipo, cada pareja escogía su secuencia numérica. Podían ser, no sé, tres, seis, nueve, doce, y la mayoría se fue por la más fácil, uno, dos, consecutivo. Sin embargo, cuando empieza ya el punto de conflicto en lo que ellos están contando, se les van los números y entonces del 15 sigue el 18 y del 21 se bajan al 15. Una cosa rarísima. Con lo que ellos comprobaron, independientemente de si se divertían o no, comprobaron que no se sabían los números. Claro, qué fuerte. Pues qué fuerte, y ellos mismos se espantaban y decían, ¿cómo? O sea, es que sí me lo sé, pero ya en el momento en el que pones a jugar los números en otro contexto para expresar algo, pues ya los números no fluyen. Sí, ya no. Muy interesante ejercicio. Pero bueno, pues queremos agradecer el espacio, agradecer a esta generación 2010-2012 de la Escuela Secundaria Técnica 104, que nos acompañaron en Orgullosamente Técnicos, algunos de ellos, otros están acá. Quiero agradecer a todos los alumnos que hacen posible la educación secundaria técnica. Sí, por supuesto, que sin ellos no estaríamos aquí. Y queremos agradecer a todo el equipo técnico de GES TV, a César, a Sus, a Joy, a Alma, a Ricci, a todos, a todos, a todos que realmente nos han acariciado, cobijado. Sí, a César López en la dirección, muchas gracias. A César López en la dirección. Ah, pues por supuesto al licenciado Manuel Salgado, que es el director de Dirección General de Educación Secundaria Técnica, que está al frente de todo el gran proyecto de esta escuela, de esta casa, a la que pertenecemos orgullosamente todos. Pues sin más, nos... Nos despedimos. Nos despedimos, ahí estamos. Muchas gracias, feliz fin de ciclo escolar. ¡Ay, se acabó! ¡No se confíen, estudien! ¡Sí! ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el primer gran concurso para emprendedores, Soluciones para el Futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. 2 2 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!